¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estoy reaccionando a un video muy importante que me llamó la atención y se llama El poder que tiene México sobre Colombia. Vamos a ver qué, cuál es eso, porque estoy a mí como perdida, así que nada. Súper interesante el video, vamos a ver qué tal nos va. Pero antes de empezar, te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. No se olviden también de mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98, y mi Facebook, Jocelyn Interacciona. Por ahí también tengo mi plataforma de patrio, por si quieren apoyarme, habrá contenido exclusivo y demás. Sin más que decir, empecemos con este video. México ejerce un liderazgo en Latinoamérica como ningún otro país hispanohablante, pero algo sí es cierto, que este liderazgo es más sobre algunos países, como en el caso de Colombia. Como te lo presento a continuación en este video, este es el poder de México sobre Colombia. ¿Tú qué? Colombia, oficialmente la República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Se constituye en un estado unitario, social y democrático, de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente entre los departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. Es el vigésimo octavo país más poblado del mundo, con una población de 50.5 millones de habitantes. Además, es la segunda nación con más hispanohablantes, solo por debajo de México. La economía de Colombia es de ingresos altos. Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década, en la exportación de mercancías y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. La economía de Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina, tras Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 30 naciones mayores del mundo. La economía mexicana, por su parte, está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía PPA de mayor tamaño de toda América, solo después de la de Estados Unidos y la de Brasil. Las corporaciones Modis & Fitch le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México. La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos anteriores han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de electricidad y la distribución del gas natural para modernizar la infraestructura. Se trata de una de las economías orientadas a las exportaciones, con un comercio exterior regulado. En tratados de libre comercio, son más de 40 países, incluyendo la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de América Central y América del Sur. El TLC más influyente es el Tratado México-Estados Unidos y Canadá con América del Norte. La influencia económica de México sobre Colombia se ha visto intensificado en los últimos años. Colombia hoy destina poco más del 3.5% de sus exportaciones a México, convirtiéndose así en el sexto país que más le exporta de las exportaciones colombianas a México. 84% fueron manufacturas, siendo las principales azúcar, medicamentos, polímeros y productos de belleza. Mientras que importa de México el 7.3%, el 92% de las exportaciones mexicanas a Colombia en 2011 se integraron principalmente por manufacturas, en especial automóviles, televisores y teléfonos celulares, lo que hace que México sea su mayor cuarto importador solo por debajo de Estados Unidos, China y la Unión Europea. La mirada del gobierno colombiano se encuentra puesta en México para seducir a sus inversionistas y el país norteamericano ya representa el 5% de los flujos de inversión extranjera directa. Colombia ha comenzado a despertar de la pesadilla que le representó más de tres décadas. Hoy se libra una nueva batalla en el territorio colombiano, pero esta vez es por atraer inversiones y México está en la mira de las oficinas de inversión de este país sudamericano. El interés de los empresarios mexicanos es evidente. Durante el primer trimestre del 2014, México representó el 5% de los flujos de inversión extranjera directa en el país latinoamericano, mientras que Perú aportó el 2%, participaciones que los convierten en los dos principales inversores de la región en Colombia. Tan solo en Bogotá se encuentran instaladas más de 27 empresas de origen mexicano y se espera que nuevas compañías aterricen en otras ciudades colombianas. A continuación, te presento las empresas mexicanas más importantes presentes en Colombia. ¿Dónde está Telecomunicaciones? Telecomunicaciones, sí, bueno. Coca-Cola, espérenme, veo para acá. Telmex, bueno también, Grupo Televisa, no sé. Cinépolis, sí, Cinépolis es, y bueno, es muy bueno también, sí, sí hay muchas sedes acá. Ay, no sabía que Cinépolis era de México. TV Azteca, Fuente y... Ay, Banco Bogotá también. Ya pues, no sabía eso. Sigamos. Ya como la uva, sin que se estén en el mes aquí. Estas empresas no solo representan inversión, sino la creación de mano de obra en Colombia. Inversinox es una de las 25 empresas subsidiarias del Grupo Industrial Mexicano que se ubica en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. En México ocupa el primer lugar en la distribución de acero inoxidable, la cual se sustenta en la distribución de 40.000 toneladas anuales de acero, cantidad que es equivalente al consumo total del mercado colombiano. Inversinox es la única empresa extranjera que comercializa acero en tierras colombianas. La consolidación de México como primer inversor de Latinoamérica en Colombia durante los primeros meses de este año es un aliciente que motiva a las autoridades de la nación sudamericana. El 28 de abril del 2011, una nueva esperanza nació para el crecimiento económico de Colombia dentro de la región. Ese día se creó la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional que se encuentra liderada por México. México es tan importante para la economía colombiana que cuando entra en recesión preocupa demasiado al sector económico de Colombia, ya que también ellos entran en la misma situación económica. Esto es un claro ejemplo de que estos países están cada vez más integrados. Nunca piense que México es solo la Ciudad de México. México es un país, como lo dijimos hace un rato, de 112 millones de habitantes, y en la Ciudad de México solamente viven 20 millones. El resto del país es muy rico, muy amplio y muy diverso. Las marcas líderes del mundo hacen presencia en México, por lo tanto es un consumidor sofisticado, haciendo negocios con Colombia y en Colombia, y con los colombianos. Como quiera que tenemos una muy estrecha relación histórica en la cual nuestras costumbres provienen de las mismas ramas y por eso nos entendemos mucho más fácil, tanto en la vida en lo corriente como en los migrantes. Para los migrantes colombianos, su tercer país de destino es México, solo después de Estados Unidos y Panamá. Esta comunidad representa la cuarta más grande de México, con cerca de 13.222 colombianos en el año 2010. En los aspectos culturales, México es de lejos el país más influyente en Colombia, desde producciones de televisión, películas, doblajes, comida, música, hasta en celebraciones como el Día de Muertos. México está presente en Colombia. Me parece que México es, siempre lo dije, es la capital de producción de toda América Latina, es el Hollywood latinoamericano, de aquí nacen las estrellas, de aquí sale casi toda la música, y aquí sale el movimiento, o sea, lo podemos ver con las telenovelas de Televisa en Univisión, el producto mexicano, la calidad mexicana, la calidez mexicana y la forma en que el trato es muy bueno. Yo estoy muy contento. Los expertos dicen que México está destinada a ser una de las 10 economías más importantes del mundo en los próximos 20 o 30 años. Estas, y entre otras muchísimas cosas más, es la influencia de México sobre nuestro país, hermano de Colombia. Esto se ha logrado a través de años de relación diplomática y una amistad que perdurará sobre los tiempos. Déjame saber tú qué opinas de esta gran relación entre Colombia y México. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal, activa toda la campanita para que no te pierdas ningún video. Regálame tu like y no olvides compartir este video con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga a Latinoamérica. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Algunas cosas, sí sabía, algunas cosas, algo de los datos nuevos como tal. Pues sí, yo trabajé en una empresa, en una empresa de textiles y eso. Por ejemplo, había muchas cosas que ahorita recordé así, que se exportaban de allá, pues de otros países obviamente, pero también de México. Entonces, nada, como que, ay, me hice recordes de eso. Y pues sí, también como dice, la amistad de tantos años, no solo también como en la parte de comercio exterior y todo eso, sino también en el sentido de que creo que nosotros no la llevamos muy bien, tanto los colombianos como los mexicanos. Como les había dicho en un anterior video, yo estoy enamoradísima de México. Me encanta todo, me encanta su gente, su cultura, todo. Y como también decía, de allá proviene todo, lo que es literal, un Hollywood, así. Porque las novelas, lo de comediantes también son muy buenos, la música, literal, la música, por ejemplo, la que a mí me gusta y casi la mayoría de mis artistas son de allá de México. O sea, que poquito a poquito, ellos sabiendo que son de allá, pues obviamente, porque digamos que por lo general yo antes, o sea, escuchaba la música nomás así, me la sabía, bla, 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 pero nunca como que me puse a como averiguar, ay, no, ¿de dónde es ese artista? Con esto he conocido muchísimo, muchísimo más, tanto como los artistas, tanto como cultura, datos curiosos. Como yo les decía ahí, por ejemplo, no sabía que Cinépolis como tal era, bueno, digamos como tal este de, como bueno, digamos entre comillas una franquicia, algo así de allá, ¿sí? Yo pensé que Cinépolis era normal, o sea, acá hay Colombia, porque acá también nos hay dos cines, que es Cinépolis y Cine Colombia, entonces yo normal, nunca me imaginé, y si de pronto yo le pregunto a una persona, también me va a decir igual, como que no, es de Colombia. Así que nada, súper interesante este video, muchos datos importantes, y nada, como él dijo al final, que Dios bendiga Latinoamérica, y yo en esta ocasión digo que Dios bendiga al mundo, más bien que Dios bendiga al mundo, porque con esta situación, no me he atrevido a hablar como mucho del tema y eso, pero con esta situación como de Rusia y Ucrania, ay Dios mío, créanme que también siento preocupación, no tanto sino de acá, de Colombia, de mi familia, no, de todo, o sea, de todo, de todo el mundo, porque eso es una cosa muy preocupante. Obviamente yo creo que en esta reacción de, de gritos sobre, de gritos, ay, espera, no me olvide, de gritos sobre guerra, a Latinoamérica, algo así, de Mexor, yo la pronuncié y dije que no me gustaba hablar de ese tipo de cosas, que no me gustaba hablar de las guerras y eso, y eso ya lo, ya lo hice hace mucho tiempo, pero pues, justamente, no sabía que después de poquitos días iba a pasar esto que está pasando actualmente, y nada, pues, sobre ese tema, solo ruego a Dios, solo le pido a Dios que ya no se desate más, más la guerra, que, ay Dios mío, tantas personas inocentes, tantos niños, no, y créanme que el conflicto no solo es allá, o sea, va a ser en todo el mundo, y, o sea, lo menos que uno espera, eso son las guerras, ¿no? Porque, pues, la idea es estar en paz, no hacernos el mal entre unos a otros, sino como tratar de sobresalir, tratar de salir adelante todos, de apoyarnos, así como en este video, por ejemplo, no tanto en algunas cosas que compartimos Colombia con México, sino, por ejemplo, este, cuando uno va allá, son todos bonitos con uno, o sea, como que entre los dos nos llevamos bien. Creo que en este video es el que más ha hablado, porque sí, sí me tenía, teníamos como muchas cosas que decir respecto a esto, y pues nada, lo único que les tengo que decir es esto, que Dios los bendiga, y que nada, y que ore muchísimo, y que para que no se desate una guerra, la verdad, una guerra mundial, que pues, ya saben, va a ser un conflicto para todos. Sin más nada que decir, pues nada, este, les envío mil y mil bendiciones, espero que estén muy bien, ya saben, no se olviden dejar comentarios, recomendaciones y demás, y bueno, eso ha sido todo por hoy, les envío muchos abrazos, muchos besos, y que tengan un excelente y bendecido día. Chau.